Buenos días amigos, hoy me gustaría daros los buenos días de una forma un tanto especial. Haceros un poquito soñar, imaginar por ejemplo, un mundo en el que solo anidara el amor, la paz, la tranquilidad, la serenidad, la ternura, la dulzura, todos esos sentimientos tan lindos, tan bonitos, sería un mundo, vamos, sería algo quimérico, digamos un sueño inalcanzable. Yo algunas veces, no, suelo comentar con mis amigos más allegados, los que tengo igual de hace ya unos mesitos y todo eso, con los que más trato, digamos. Digo, jo, si yo tendría una vanita mágica, que tengo un amigo que ayer me dijo justamente eso, donde dice, ¿qué frase más bonita te has puesto en el mensever, no? Yo decía eso, que si yo tuviera una varita mágica realmente, buf, haría que todo el mundo se sintiera feliz, no? Yo a veces sueño, no, pues que soy una pequeña dondecilla, o una adita del bosque, que yo siempre tengo puestos unas frases así muy bonitas en el mensever, no? Según un poquito el estado, el estado anímico en el que me encuentre, no? Pero por lo general, los amigos que me conocen de siempre, siempre me dicen que soy muy romántica, muy soñadora. Bueno, como acuario que soy, como buen acuario que soy, mejor dicho, no? Siempre por esto que hay con mis relatitos de amor, por supuesto todos inventados, ficticios, no? Como sabéis. Pero bueno, me dejo mucho llevar, no? Y vosotros imaginaros, no? Que viviríamos en un mundo así, no? Soñar un poquito, no? Un mundo en el que todos nos llevaríamos mogollón de bien. Ahí no habría cabida para el rencor, ni para el odio, ni para las palabras feas. Solo para las palabras lindas. Nos llevaríamos todos genial, seríamos como, yo que sé, una piña, no? Ahí estaría, ya os digo, el amor, la amistad pura y verdadera, no? Que para mí la amistad, pues voy a decir, no? Yo por lo menos, no? Es mi modo de pensar, mi manera de pensar, no? Es eso, en un momento dado tener a tu mejor amigo, a tu amigo del alma, no? Tu consejero, tu cómplice, no? Y en un momento dado, si él necesita llorar, llorar tú con él. Reír, reír tú con él. O sea, hacer, digamos, todo juntos, no? Compartir esos sentimientos, vale? Que digamos, un día mi amigo está triste, bueno pues, yo le voy a ayudar, pero si tengo que llorar, lloraré con él, no? Y él ir en de lo mismo, no? Es un poco esa amistad recíproca, no? Igual que el amor, recíproco, no? Entonces, yo os doy los buenos días de esta forma, no? Invitándoos un poquito a soñar, no? A dejaros llevar un poquito. Ya se acerca el fin de semana, no? Estamos a jueves, las semanas pasan volando. Parecen palomas, no? Digo por lo de volar y todo eso, nada, es un chiste. Aunque también alguna vez siempre he dicho una palomita blanca, qué bonita es. Mira, es uno de los animales que más me gustan. Bueno, la pantera negra me chifla. Es uno de los animales que siempre me ha enamorado, me ha cultivado. Pues las palomitas mensajeras, esos mensajes de amor, del amado hacia su amada y viceversa, no? Yo soy muy romántica. ¿Qué os podría decir? Es que yo soy así. Y tal cual siento, pues lo digo, no? Yo nunca cambiaré, o sea, yo soy muy romántica. A veces tendré muy mala leche, pero a la vez soy muy dulce. Soy muy tierna, yo qué sé. Soy, soy así, no? Quizás para algunas personas ser especial, para otras no tanto. Pero yo todo lo que siento lo digo. Me gustaría eso. Vivir en un mundo en el que, bueno, ni las guerras, ni los odios, ni la violencia, todo eso, quitar, desechar. Dejarlo aparcado. Bueno, como cuando aparcamos, bueno, cuando aparcáis porque yo no tengo coche, ni sé conducir. Los que sepan conducir que tengan su coche, lo dejan aparcado en un momento dado y van a su casa o a su trabajo, pues así. Solo que con la salvedad que luego una vez que salen del trabajo lo vuelven a coger, no? No, nosotros aparcado, pero para siempre, no? Y bueno, pues ahora os voy a pasar este vídeo y bueno, pues a ver cuántos comentarios pues tengo acerca de él, a ver lo que me decís. A lo mejor pues pensáis que soy un poco soñadora, pero el soñar no es malo. Lo malo es saber lo que es el hacer mal a los demás. Pero el soñar despierto, pues cada uno tiene sus sueños, sus cosas, no? Bueno, ante todo, hay que saber disfrutar de la vida, vivir, hacer bien a los demás, hacer sentirles felices, hacerles sentir, darles, regalarles un trocito de felicidad. Si cada uno de nosotros cooperara, colaborara así, es como una arena, como una playa, verdad? Si cada uno de nosotros aportara un granito de arena, sería un mundo desde luego ideal. Si lo pensáis, fríamente me daréis la razón, de que si aportáramos cada uno de nosotros un poquitito así, pequeñito, chiquitino, cambiaría todo por completo. Y bueno, sin más, lo dicho, os paso el vídeo y bueno, pues es mi manera de hoy jueves dar los buenos días. Os dejo pues soñando un poquito, como esta que está aquí.